Los organismos de socorro ya activaron el plan de contingencia para estos días santos. El plan de contingencia está tanto el departamental como el municipal. Para el departamental hay algunos puntos que se van a cubrir por diferentes instituciones y también obviamente hay que involucrar aquí de manera protagónica la concesión de la vía Pasto y Piales porque hay una competencia bastante alta y ellos también tienen que tener y hacer parte del plan de contingencia porque es esa vía la que se utiliza. Lo mismo la vía hacia El Tambo y la vía hacia San Pablo que son lugares a la Virgen de la Playa y al Señor del Tambo que muy visitados en esta época. Y en la ciudad las cruces de Juano y de San Fernando y algunos otros sitios que también se tiene el plan de contingencia para que la gente pueda ir sin ningún inconveniente y cualquier situación que ocurra la podamos atender de manera inmediata. Expertos en rescate y atención prehospitalaria permanecerán en los sitios de mayor afluencia de público para atender cualquier eventualidad con los caminantes. La Virgen de las Lajas en Ipiales, el Señor del Tambo, la Cruz de San Fernando y Pinazaco son los sitios más representativos para los caminantes.